Buena pregunta. Mirá, voy a dividir la respuesta en dos partes. Una, a nivel conocimiento. Hay poco conocimiento de cómo analizar datos de una forma eficiente. Es como, me acuerdo, hace 20 años se decía vas a buscar trabajo y tenés que saber internet. Bueno, hoy se exige que sepas análisis de datos y en el futuro todo el mundo va a tener que saber hacer análisis de datos. Va a ser una competencia básica para trabajar en cualquier trabajo. De eso hablo a nivel conocimiento que hay que desarrollar para saber analizar datos. Y otra es informarse mucho más. Por ejemplo, hay portales de datos abiertos, información disponible que está en la red, que muy poca gente lo está usando. Entonces, que exista la data no quiere decir de por sí que sea bueno. Si no puedo ni saber cómo hacerlo, ni saber que existe, no tiene mucho sentido. ¿Y tú crees que muchos de esos datos, ahora que estamos en un contexto de crisis económica con muchos desafíos, crees que si hubiésemos sabido utilizar estos datos podríamos haber prevenido muchas de las cosas que... Sin duda. Sin duda. Y no solamente estoy hablando en términos súper macro y de gobierno, sino de cuando uno va a poner un negocio, por ejemplo. A veces yo conozco gente que pone negocios, tipo comercio, por ejemplo, y no tiene mucha información de lo que está haciendo. No sabe si en la zona geográfica, qué está pasando, qué potenciales competidores va a tener, qué productos se podrían vender mejor. Hay datos que están disponibles y simplemente poniéndole un poco de tiempo mental y dedicación a entenderlos un poco más, lo que busca hacer los datos es bajar el nivel de incertidumbre de lo que hacemos. No te va a decir, bueno, hace exactamente esto, pero sí te va a sacar un montón de prejuicios y subjetividades que uno tiene cuando toma una decisión y empiezas a tomar decisiones mucho más certeras basadas en datos. Aumentará las probabilidades de éxito, ya sea de un negocio o en general de cualquier decisión. ¿Pueden aplicarse los datos a las relaciones interpersonales también? Sí, sí. De hecho, por ejemplo, si vos pensás en, por ejemplo, Tinder, el comportamiento en Tinder, hay recomendaciones de cuál es el mejor horario para usar Tinder. No sé, el 84% de la gente que conecta Spotify con Tinder tiene más posibilidades. Digo, tienes un 84% más de posibilidades de hacer match si conectás Tinder con Spotify. Después había otra que decía, el 14%, aumentás un 14% de posibilidades si se usa una foto sonriendo. Esos datos, si vos los implementás, la chance de éxito sube, digamos, ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo gracioso, pero aplica a un montón de cosas. Por último, digamos, la gente, imagino que ahora con todos estos datos va a ir aprendiendo y todo eso, pero ¿dónde puede aprender? Mucha gente dirá, bueno, los jóvenes. Y otros dirán, pero ¿dónde aprendo eso? ¿En qué consiste? ¿Dónde podemos aprender a analizar los datos? O parte ya desde uno mismo, en el que toma conciencia de que tengo que ser más observador, ¿cómo podríamos aprender a analizar estos datos? Bueno, hiciste como dos preguntas en una, que están buenas las dos. Una es, conciencia sobre qué datos comparto, súper importante, que para mí es como una cuestión más de ética, no sé si comportamiento ciudadano, digamos, ¿no? Así como cuando firmás un contrato que vas a alquilar una casa o un trabajo y lo leés, tendrías que leer lo que estás aceptando cuando estás usando Instagram o cualquier red social. Y casi nadie lo lee. Y eso es responsabilidad 100% nuestra, no de las organizaciones. De hecho, las organizaciones ponen un botón para obligarte a leerlo. Tenés que bajar y te exigen que lo leas porque saben que nadie lo lee. Entonces eso es algo que tenemos que aprender a hacer. Y lo otro, ¿dónde estudiar? Bueno, creo que todas las cosas que uno estudia es por impulso propio. Hoy más que nunca tenemos herramientas democratizadas de acceso a Internet que antes no existían. Podemos acceder a cursos que están en el mundo. Podemos acceder a un montón de contenido que está en YouTube, por ejemplo, en forma gratuita. Después hay algunas academias virtuales. Y yo creo que con los años, así como se incorporaron temas de programación en colegios y todo eso, pronto va a empezar a meterse contenido de análisis de datos también en instituciones públicas.